En la que es la guía maya para vivir mejor Jueves 30 de Junio del 2016 Tenemos el Día del Caminante del Cielo Espectral Buluk Ben, Elkin 193 El Caminante del Cielo Explora el Espacio Vigila Une el Cielo a la Tierra Es un puente Nos invita hoy A vigilar nuestra mente Es el espacio que nos ayuda más prestar atención La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia No somos la mente No creamos todos esos pensamientos que tenemos Para despertar Es necesario el controlar nuestra mente Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Ese diálogo interno incesante para muchas personas Hoy es un buen día Para apoyar Al gran cambio Para viajar Cuando viajamos Enriquecemos Nuestra conciencia La expandimos La expandimos La expandimos Es un buen día para prestar atención A esos pensamientos A esos pensamientos Duales La mayoría de las personas Escuchamos más a la mente negativa De 10 pensamientos De 10 pensamientos Para la mayoría 7 u 8 son de carácter negativo Así como vigilamos a los demás Especialmente por primera vez Usualmente creando juicios Comparando Si encaja con nuestras creencias Y calificando Vigilar nuestra mente Sin crear juicios Siempre podemos Decidir El caminante El caminante Es ese mensajero Esa mensajera Angelical Que nos ayuda En estos tiempos De cambio Ahora más que nunca Es más complicado El controlar La mente Dependiendo Cómo estamos Vibrando Entre más paz Más fácil Controlar La mente De otra manera Se puede Volver Tu peor Enemigo Te puede Llevar a rincones De oscuridad Cuántos Hemos Estado Ahí El número 11 El tono espectral Buluc De los 13 tonos Es la vibración De disolver De liberar Hoy es un buen día Para liberarnos De esas creencias Limitantes Que solamente Frenan nuestra evolución El sufrimiento Termina Cuando despertamos Para despertar Es necesario Disolver Esas creencias Que nos limitan Las creencias Que tenemos Vienen usualmente De nuestra familia De nuestros padres De la sociedad Todas esas personas Que han tenido Una influencia Sobre nosotros Ahora las tomamos Y las pasamos A los demás Cuando cambiamos Nuestras creencias Cambia nuestra vida Crea tu propia experiencia No le creas A nadie Incluyéndome No crea nada De lo que digo Cuestionen Utilicen La Lo que les resuene Lo que les vibre Pensar más Con el corazón No tanto Con la mente Nos guía nuevamente La energía Del caminante Invitándonos Apoyar en el gran cambio Unir el cielo A la tierra Ser un puente Es la energía De Quetzalcoatl De Cuculcán La serpiente Emplumada Es el Quetzal Es el Quetzal Que surca por el aire Y la serpiente Hacer esa unión No dejarnos No dejarnos llevar Por las emociones Prestar atención A nuestros pensamientos De ahí surgen Las emociones Continuando En la trecena Maya De la noche Akbal Casi la terminamos Faltan dos días Más Trece días Donde se nos invita A prestar atención A nuestro lado De noche Todos tenemos Un lado de luz Y un lado de noche A nuestras sombras Cuando las reconocemos Podemos integrarlas Es a menudo A través De los sueños Que se nos Manifiestan Se nos invita A integrarlas No podemos Cambiar Integrar algo Que no reconocemos Comienza con el El reconocimiento Es por eso Que el autoconocimiento Es la mayor Sabiduría De muy poco Uso Es El hacer Revoluciones Sociales Tratar de cambiar A los demás Cuando cambiamos Nosotros mismos Nosotras mismas Cambia el Planeta Los sueños Son viajes Astrales Se nos ha Condicionado Que realmente No tienen Ningún Propósito Para los Mayas Si Compartían Sus sueños No es fácil Descifrar El significado De los sueños Ya que es un Lenguaje Codificado Poco a poco Con una Intención Nos revelan Mucha Información Ser más Intuitivos Ahora más Que nunca Los sentidos El olfato El gusto El tacto Etc A menudo Pueden fallar Ahora más Que nada Utilizar Esa Intuición Ese sentimiento Cuantas veces Hemos Intuido Pero la mente Entra Inmediatamente Y en vez de Escuchar a la Intuición Escuchamos a la Mente Como podemos Liberar Para alcanzar Ese propósito Y es a Través De la Energía Del caminante Del cielo Vigilar Nuestra mente Vigilar El espacio Exterior Hay muchísimas Cosas Pasando No somos Los únicos En el planeta Los llamados Dioses Para los Mayas Son seres De las Estrellas Nuestros hermanos Mayores Que venían Y compartían Sabiduría Todavía Mucha Gente Cree Que somos Los únicos En el Universo Es como Pensar Que la Tierra Era Plana Pero Cuando es Una Creencia Es muy Difícil De Cambiarla Es Más Fácil Engañar A Alguien Que Convencerlo Que Ha Sido Engañado Prestar Atención A ese Diálogo Interno De otra Manera Uno Sufre De a Gratis Nos Imaginamos Cosas Que No Son Pero Mientras Está En la Mente Es Una Realidad Conócete A través De una Sabiduría Ancestral Con Tu Carta Natal Maya De autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Conoce Tus Dones Tus Desafíos Tu Propósito Es Una Herramienta Que Te Ayuda A Mejorar Tu Vida Tomar Mejores Decisiones No Que Las Decisiones Te Tomen Como A La Mayoría Archivo PDF 35 Páginas Y Un Video Personalizado De 35 Minutos Si Te Interesa Visita Factormaya Punto Com Gratitud Infinita Por Su Atención Luz Amor Paz Y Sobre Todo Entendimiento In La Kesh Kamanikbalam Al Servicio Planetario Ayun Junapku Eva Maya Emma Ho D Amor Amor Atención Amor Acab Erik Ad Amor Ayun Ad Amor Atención Gracias por ver el video.